Para este regreso a clases, quiero compartir contigo un separador para un cuaderno de inglés. Lo primero que vamos a hacer es trazar líneas horizontales con nuestro resaltador. Toma la punta hacia el extremo del cuaderno y comienza a trazar líneas gruesas una por una. Después de que las hayas terminado todas, vas a dibujar una figura de este muñequito, que es muy conocido por todos y es muy fácil de hacer, solamente hay que hacerlo un poco despacio para que la forma te quede bien linda. Recuerda dejarme tus comentarios, para mí es muy importante saber cuáles materias quisieras ver dentro de mis videos. Y recuerda que en mi canal de YouTube de Letras y Otras Pasiones encuentras varios tutoriales para marcar tus cuadernos, así es que no te los pierdas. Ahora vamos con la materia. Vamos a utilizar un marcador de tinta permanente y vamos a escribir la palabra inglés. Vamos a aprovechar y hacer letras más grandes y otras más pequeñas. Le damos un poco de luz con un marcador acrílico punta delgada de tono blanco. Y listo, así nos queda la marcada del separador para el día de hoy. Espero que sea muy fácil de hacer para ti y lo puedas replicar en todos tus cuadernos y en todas tus materias. El tipo de letra la puedes cambiar. ¿Qué te parece?